Muy buenas sectarios y bienvenidos a Nabublob, yo soy Francisco y yo soy Davos ¿Le gustó eso? El mismo saludo del video pasado, ahora voy a empezar a hacer sí Tenemos antes de empezar con el tema dos buenas noticias, la primera, tenemos dominio Igual que el saludo, tenemos dominio.cl, igual va a seguir funcionando el dominio blogspot Así que pueden entrar cualquiera de los dos al artículo, lo que va a hacer es redireccionarlo Así que está funcionando, así no tengo que editar todas las fics que he compartido durante estos cuatro años y medio en todas las páginas Así que están funcionando los dos, segunda buena noticia para ustedes, para mí no, porque yo soy flojo Todos los artículos futuros y pasados ahora van a estar con las referencias en norma APA Siempre dejo las referencias, está en forma de links, así que ahora lo único que tengo que agregar en todas las páginas antiguas Entonces, referencias bibliográficas y agrego las fuentes en formato APA, pero siempre en estado Bueno, hoy el tema que vamos a hablar es sobre los senotransplantes Los senotransplantes son... es que quiero decirlo de una forma como épica, pero soy muy flojo para hacer postproducción Ya, pero bueno, hay... ustedes conocen lo que es el trasplante de órganos Cuando hay alguien enfermo de X cosas, estoy tratando de ser muy, muy, muy genérico Entonces está enfermo de lo que sea y alguno de sus órganos falla Entonces necesitan buscar a un donante, o sea, si es que hay una enfermedad que no se puede recuperar Hay que buscar un donante que puede ser vivo o cadavérico dependiendo de el órgano que sea No vas a trasplantar el corazón de alguien vivo, pero si se puede, por ejemplo, el hígado Ya, eh... entonces eso es como lo más clásico, lo más conocido Hay proyectos que buscan, por ejemplo, lo que es la clonación de órganos Ya, esa es una de las ramas, clonación de pacientes compatibles o órganos modificados Otra de las cosas que también está es los órganos artificiales robóticos Ya hay corazones, hay riñones Después aparece algo que se llama el senotransplante, que no es una palabra inventada por mí Que sí, la inventaste tú, en mis cientos de años nunca la había escuchado Es que, mira, lo que pasa es que la voz sabe muchas cosas, pero... Es muy vieja, entonces hay materias que están un poco desescalizadas, así que... A veces sí, sí, lo puedo tener a la voz Sobre todo en... usar un computador, no sabe, según la voz es porque no tiene brazos Sí, es porque no tengo brazos No, es porque no sabe Bueno, los senotransplantes no son otra cosa que tomar un órgano de un animal de una especie diferente Y trasplantarlo a otra especie diferente, pero que sea compatible Como se imaginan hay unos problemas éticos enormes en esto porque es como tomar un animal como que fuera algo desechable Sacarle ese órgano y... bueno ahí... ven que pasa con el animal Entonces, tiene problemas éticos muy grandes, pero también es de utilidad... bueno, es una utilidad potencial Porque todavía no se ha podido hacer un humano, aunque sí se ha hecho con otros animales Hay, por ejemplo, estudios en los que han trasplantado órganos abagüinos También se ha hecho abagumanos en forma temporal Bueno, tiene problemas biológicos, como por ejemplo al hacer un animal híbrido Bueno, pero acá es como una hibridación ya... es a otro nivel porque se trabaja con ingeniería genética Lo que hacen es modificar los órganos de cerdos o de primates Sobre todo de cerdos por la compatibilidad que hay Porque al trasplantarlos esto puede generar enfermedades Aparte del rechazo que es algo que ya se intuye porque también ocurre entre los mismos humanos Pero también se generan enfermedades, de hecho había un virus Los primeros experimentos que hicieron con ingeniería genética Que se propagaba al mezclar lo que eran genes de humano con genes de cerdo Esto ya al parecer ya lo solucionaron Así que... en resumen Cenotransplante es tomar un órgano de un animal que puede ser modificado o no Y ponerlo en otro animal o en un humano Para la biología los humanos son animales Y con esto solucionarían el problema que hay sobre los pocos donantes Versus los muchos receptores en lista de espera Así que por ese lado es bueno Está la tecnología Aunque hay un punto Hay un problema súper grande y por eso es que no se ha hecho todavía La media de vida de estos órganos Ya sea los modificados o un otro tipo de órgano compatible Pero la media de la vida es de tres meses Lo que quieren para que estos órganos sean primero aplicados en... ¿Cómo lo puedo decir? Cosas de veterinaria y después en humanos Es que tengan una media de seis meses de vida Estoy hablando fuera del cuerpo no de los pacientes Ya... Hay órganos que han logrado vivir hasta los nueve meses Pero son outlayers Son muy poquitos así que esto... Si no sabes lo que son outlayers Es cuando estás como normalizando tu muestra Y hay cosas que quedan demasiado fuera Tanto que al final las omites porque quedan muy fuera De ahí nacen las pseudociencias Y vas a tener outlayers Esto queda... Fuera de... De la muestra Así que han sido poquitos Así que... No... No sirve aún Hay que llegar a... Una media de los seis meses Y después de esto Va a pasar mucho tiempo para que pueda ser aprobado en humanos Ya... Con esto... Bueno... Se... Va a achicar mucho lo que es la... La lista de espera Y... Aún así... Puede que no se... Solvente totalmente ¿Por qué? Porque los órganos igual... Necesitan un periodo de... Llamémoslos de incubación O sea... Tienen que esperar a que el animal donante llegue a cierta edad Antes de quitarle los órganos Necesitan un periodo de incubación Entonces no... A... Aún así... Va a existir este problema Sobre la lista de espera de... Los donantes de órganos Y eso que en países como acá en Chile Es obligatorio Todos somos donantes Por ley Aún así no... No se solventa esto Y es fome Porque... En el fondo es lo mismo O sea... Tienes que esperar a que muera una persona O que... El animal tenga cierta edad Y que lo maten Para poder hacer el trasplante Así que... Bueno... Eso es lo que... Quería traer Ahora saben el término Los trasplantes Transplantar de un animal a otro Que puede ser uno que no ha modificado o no Y tratando de no buscar que tenga este rechazo Y las otras alternativas Que... Son material para otros videos Es que les gusta este tema Porque... A lo mejor me dicen No, no subas más de eso No, nunca más No, no Pero... Eh... Bueno, a lo mejor les gusta Las otras alternativas son Bueno, los órganos artificiales robóticos Y lo que es clonación de órganos in vitro Y... Bueno, eso es lo que quería traer hoy Como siempre Referencias Ahora sí Que están citadas en APA En el blog escrito Y también Está eso De cómo citar este artículo Para... Por si quieren sacar algo De mi blog o del video Y... Chao Abre, a sus temptation Hemos visto Hemos visto Cuenta ¡Vamos!